hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo más muchas gracias por dejarme tu like como siempre lo digo suscribirte compartirlo en todas tus redes sociales grupos de programación me ayudas demasiado a llegar a más personas y por supuesto a recibir más comentarios aquí para nutrirnos de conocimiento en esta ocasión vamos a platicar acerca de las animaciones en react y es cuando un estado cambia de un valor a otro valor y la verdad es que este tutorial lo quise hacer porque yo sé que muy constantemente estamos actualizando estado y de pronto el estado de una variable a otra cambia pero de una forma bastante dura de una manera que no se ve para nada amigable entonces para mejorar la experiencia del usuario hay que meterle un poco de animaciones tampoco quiere decir que nuestro sitio web tiene que estar brincando o saltando todo el tiempo pero que las transiciones sean amigables sean suaves que no sea de golpe tan fuerte entonces vamos al tutorial bien ahora me encuentro en la documentación de react transition group básicamente es una librería para animar nuestros componentes de react.js en cuanto a temas de cuando se agrega un elemento a una lista de cuando cambia un valor a otro hay diferentes tipos de animaciones o transiciones una es transition que es un componente como tal ccs transition switch transition y transition group lo que vamos a ver nosotros es switch transition es decir cuando un valor cambia su estado entonces para eso hay que utilizar el componente switch transition también en combinación con ccs transition son dos componentes que hay que instalar y que son módulos que vienen en esta librería que es bastante ligera la verdad entonces simplemente hay que instalarlo con npm install react transition group ese es el nombre de la librería para eso yo ya tengo por aquí un paquete previamente creado un proyecto más bien con vid entonces voy a instalar este paquete y vamos a esperar a que termine ahora bien voy a abrir este proyecto que no lo tengo previamente abierto así que vamos a esperar listo aquí tengo mi proyecto ya previamente creado en donde si nosotros vamos al package.json vas a notar que ya tenemos el paquete o la dependencia react transition group lo que voy a hacer es básicamente crear un simple párrafo y un texto que va a estar en constante actualización simplemente para que veas cómo es que sucede una transición entonces vamos a iniciar este servidor primero que nada más tarde hacemos la actualización de visual studio code hay que hacerlo constantemente vamos a iniciar el servidor con npm run dev una vez que inicialice el servidor vamos a ver que está en la dirección local está por aquí que es el localhost 51 73 entonces voy a ir a mi componente principal no sin antes abrir esta dirección por acá en el navegador y ahí está vid y react ok tiene un contador que es lo que tiene por default entonces dicho eso entonces yo me voy a ir por acá a mi app.jsx lo que voy a hacer aquí simplemente agregar un timer mediante un use effect un timer que se va a estar ejecutando cada tres segundos únicamente para estar actualizando ese valor y que veas cómo es que está cambiando este texto primero que nada voy a necesitar una bandera de estado que se llame este parágrafo y su respectivo setter este va a ser igual a una variable vacía que bueno por default vamos a colocar un arreglo de palabras por acá arriba simplemente vamos a tener name 1 another name y voy a colocar other value este array of words va a ser igual a eso entonces la intención es estar cambiando el párrafo con el valor que hay dentro del arreglo para eso necesitamos un contador que me esté llevando a cabo esto entonces podemos hacer lo siguiente declarar otro contador parágrafo counter y su respectivo setter gracias a que tengo github copilot esto es más rápido entonces vamos a necesitar un use effect esto va a ser un poco rápido esto no es lo que vamos a aprender realmente lo que vamos a aprender que de hecho va a ser un poco más grande la letra ahí está lo que vamos a aprender es simplemente a ver cómo hacer ese tipo de transiciones entonces lo que voy a declarar es un intervalo este intervalo va a ser igual a setinterval es un intervalo que va a correr cada tres segundos entonces después del callback le pasamos como segundo argumento unos tres segundos o el tiempo en milisegundos después vamos a ir agregando aquí el timer 1 más 1 más 1 que no sobrepase el tema de este arreglo es decir es de longitud 3 porque tiene tres elementos entonces simplemente lo que voy a hacer por aquí es hacer setparagraf counter y listo cuando nosotros actualizamos un hook lo que normalmente sucede es que si le mandamos el valor lo actualiza directamente pero ese también tiene un callback con el valor actual debido a que el valor que existe dentro de este callback del setinterval no se está actualizando ya que use effect únicamente se ejecuta en la primera ocasión entonces fuera de que también vamos a aprender las transiciones hoy nos estamos llevando algo nuevo si es que no lo sabías entonces para este truco lo que recomiendo hacer es colocar su callback y current value que es como le vamos a llamar que es el valor actual es decir el contador cuando inicia en 0 y después 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así nos vamos a ir aunque bueno el 3 nunca lo vamos a llegar recuerda que los arreglos inician en 0 entonces vamos a validar si el valor actual más 1 es igual igual al arreglo de palabras .length quiere decir que vamos a regresar a 0 para que se actualice a 0 de lo contrario si esto no sucede lo que vamos a hacer simplemente es sumarlo sumarle 1 y claro github copilot ya me lo hizo para corroborar que esto está bien y que este timer está ejecutándose correctamente vamos a mandar un console.log de el paragraph counter y nos vamos a ir al navegador vamos a inspeccionar por acá vamos del lado derecho ahí está ¿te fijas? vamos a borrar lo que tenemos aquí en la consola y ahora lo que vamos a hacer es que este timer lo vamos a tener que limpiar cuando se desmonte este componente vamos a limpiar el intervalo es por eso que lo guardé en una constante entonces es una buena práctica otra cosa que te llevas el día de hoy entonces dicho esto ya podemos estar actualizando un párrafo yo por aquí justo debajo donde tenemos el botón o el contador voy a colocar por aquí voy a colocar un div en donde vamos a tener palabra dinámica seguido de array of words y después paragraph counter es decir vamos a estar switchando a la palabra que está justo por aquí en este arreglo es decir vamos a estar mostrando una constantemente vamos a actualizar esta parte y vamos a ver que es lo que sucede parece que por alguna razón los estilos que trae por aquí mi navegador no me permite ver eso pero aquí está si te fijas palabra dinámica another name other value si te fijas lo que está sucediendo aquí es que esto puede ser a lo mejor un poco inconsistente de pronto con los tiempos de arreglo renderizado pero está funcionando lo que yo veo es que este valor está entrando muy duro no entra suave no entra con una animación entonces cuando nosotros queremos hacer una animación o aplicar una animación a lo mejor es a lo que viniste a este video hay que utilizar react transition group si nosotros nos vamos a la documentación podemos agregar diferentes tipos de animaciones vamos a hacer ahorita la que tenemos por default que básicamente es la opacidad de opacidad de 0 a 1 y es lo que vamos a ver en este video entonces primero hay que ir a switch transition que es un componente para verificar este tipo de cosas entonces si te fijas en el ejemplo que viene aquí lo que nosotros tenemos es switch transition switch transition es un componente que viene de react transition group y nada más después tiene un componente descendiente que es css transition el cual trae un key este key puede ser un key del valor del estado del valor de la frase no hay ningún problema después viene un evento este evento lo que hace es que va haciendo un listener con los nodos para cuando este termina la transición todo esto para poder darle forma o el estilo correspondiente y la clase que esto es algo interesante classnames classnames es el nombre de la clase que tú vas a utilizar después en automático gracias a esta librería lo que va a hacer es irle agregando elementos a esa clase para que tú le puedas dar los estilos a las transiciones correspondientes es decir si te fijas aquí se le agregó fade y las clases que se van a generar es fade enter fade exit fade enter active fade exit active y las dos para agregar la misma transición entonces eso es lo que sucede si te fijas eso está sucediendo cuando hay un cambio de estado no entra duro entra con un tipo de animación lo que yo estoy haciendo ahorita es simplemente un texto pero puede ser un botón puede ser un componente el que esté apareciendo y desapareciendo cuando cambie un estado entonces vamos a importar esos componentes dentro de mi app .ies y lo que voy a importar va a ser es css transition y por supuesto que es switch transition esto viene desde react transition lo que voy a hacer es englobar ese componente entonces vamos a hacer switch transition y como descendiente diría este párrafo array of boards ahí perdona por la concatenación que no está siendo de esta manera más correcta debido a que no hemos configurado ningún linter de momento si nosotros guardamos esto vamos a ver no está sucediendo nada simplemente está siendo si te fijas de este lado están sucediendo las transiciones enter exit interactive pero falta colocarle sus valores correspondientes en este caso yo le voy a colocar su respectivo class names le voy a agregar fate al igual como en el ejemplo después si nos vamos a la documentación si te fijas hay que agregarle un key yo el key le voy a agregar directamente el key que tenemos en la palabra es decir la misma palabra ahorita vamos a ver cómo es que funciona todo esto y después seguido de add end listener si te fijas ahora estoy en las propiedades de CSS transition class names que es prácticamente cómo va a cambiar los nombres de las clases cómo se las va a agregar seguido de lo que tú le pongas dentro de este class name dentro de este string entonces así es como tú lo puedes implementar si te fijas todas las propiedades que trae que tú pudieses implementar para tu proyecto entonces vamos a agregar el evento de add end listener y listo lo que va a estar sucediendo es que ahora va a ser fade la transición si te fijas fade exit fade exit active y cuando está cambiando va a estar haciendo eso constantemente entonces vamos a actualizar nuevamente ahí está name 1 ahí está fade exit aunque la palabra que tengo por aquí no va a ser dinámica la voy a sacar la voy a colocar afuera de switch transition y lo que vamos a ver es esto palabra dinámica another name y así va a estar cambiando constantemente si te fijas ya cambio aquí fade exit fade exit active y así se la va a llevar va a estar actualizando constantemente ahora ahora entonces lo que hay que hacer es en este caso colocarle las animaciones correspondientes que lo que tú quieres que suceda en este caso si yo elijo lo que está aquí por default es cambiar la opacidad de 0 a 1 es decir mostrarlo con una animación de opacidad de 500 milisegundos si yo agrego esto a mi css a mi css lo voy a colocar vamos a actualizar palabra 1 another name déjame le hago un poquito de zoom para que lo puedas ver mucho mejor y si lo ves ahí está cambiando constantemente está actualizando el estado esto lo hace de manera automática gracias al intervalo pero a lo mejor si tú quieres que cuando presione por ejemplo aquí count this 1 count this 2 count this 3 que no entre tan duro que entre con una pequeña animación lo podemos hacer también entonces es prácticamente más de lo mismo lo que hay que hacer es vamos a copiarnos este de por aquí switch transition y este de por acá también y lo que vamos a hacer es que en el contador que tengo por acá count this y vamos a colocar esto justo lo que tenemos por aquí y vamos a colocar el count como descendiente y nada más hay que cerrar css transition y switch transition nada más el key voy a colocar el contador porque no tiene que ser el mismo es uno para identificarlo nada más que antes de esto aquí le voy a poner una etiqueta label para que no esté solo por ahí el elemento label vamos a actualizar y ahí está si te fijas aquí está la palabra dinámica que es la que está cambiando con una pequeña animación de fade por acá counter count this 1 count this 2 hay un pequeño espacio que tiene que tener de momento lo voy a hacer así count this 3 count this 4 si te fijas ahora está entrando con una animación cuando el estado está cambiando entonces es una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta librería y que te lo sugiero para que los cambios o las actualizaciones no sean tan duras con los usuarios y bien ya para finalizar el evento add en listener que es el que sirve para indicar cuando una transición ha finalizado sin él no nos va a funcionar al menos para el ejemplo que tenemos si te fijas si nosotros nos vamos al código por abajo y vamos a quitar el add en listener que es el de transition para indicar que ha finalizado count entra duro no entra como tal entonces vamos a inspeccionar esta parte del botón y el descendiente fate enter done que te fijas solamente está el done no está el exit no están los otros tenemos que indicarlo con add en listener para poder hacer esa transición que te fijas ahora sí ya lo hace como se necesita hay que agregarlo al menos para este tipo de animación nos vemos en otro video con más animaciones no olvides suscribirte dejarme tu like compartirlo en tus redes sociales nos vemos gracias 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 Gracias.